Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. ¿Qué es el matrimonio? Es una sociedad. Es una sociedad. El tema es que sea reconocido por el Estado. Creo que hay que ser muy hombre para abordar este tema. Creo que hay que ser muy valiente para abordar este tema. Y para que veas como una promesa quedó ahí en el aire. El tema de la identidad sexual de transexuales en Chile ha quedado absolutamente postergada, a pesar de que todo el mundo ha prometido avanzar. Nadie ha hecho nada. Y me preguntaron. Yo dije, mire, yo no tengo ninguna pretensión de meter en la fuerza armada homosexual. Los homosexuales ya los tienen. Yo diría que llegue un momento en que tú tengas oficiales de alta graduación que puedan llegar a vivir eventualmente su sexualidad públicamente. Yo creo que lo que nosotros estamos buscando no es de beneficios, de que seamos tratados de una manera más delicada, o de mejor manera, o diferente. Nosotros lo que queremos es igualdad. Porque hoy día nos encanta hablar de los derechos humanos, en el gobierno militar, los derechos humanos aquí, los derechos humanos... que se solicitan son estos. Los derechos humanos que se están pasando a llevar son estos. que se necesitan con ellos, Taaquí el turno. Taaquí el turno. Taaquí el turno. Atrévete por un Chile joven Tomás Presidente